Música Cuentar que me gusta todo lo que de Chile proviene Me deleita y apasiona todo lo que Chile tiene Bendita naturaleza, divinidad con pie con pie La hidalgría de sus hombres, la gracia de sus mujeres La hidalgría de sus hombres, la gracia de sus mujeres Viva Chile, viva Chile A Chile quiero, Chile no lo soy No repiten sin cesar A Chile quiero, Chile no lo soy No repiten sin cesar Ríos, montes y praderas A Chile quiero, Chile no lo soy La cordillera del mar A Chile quiero, Chile no lo soy Viva Chile, viva Chile Tierra generosa de gasta sencilla Vivo enamorado de tus maravillas Chile, Chile Me llevo en el corazón Así es, mi Chile señores La tierra de mis amores Su cordialidad se expande Sobre la cima del Andes Es el corazón de Chile Como una alegre guitarra Como un cantar de esperanzas Y un corazón sin amada Por eso mi canto suena Como una ropa encendida Cuando le canto a mi tierra Mi dulce patria querida Cuando le canto a mi tierra Mi dulce patria querida Viva Chile, viva Chile A Chile quiero, Chile no lo soy No repiten sin cesar A Chile quiero, Chile no lo soy No repiten sin cesar Ríos, montes y caderas A Chile quiero, Chile no lo soy La cordillera y el mar A Chile quiero, Chile no lo soy Viva Chile, viva Chile Tierra generosa de gasta sencilla Vivo enamorado de tus maravillas Chile, Chile, te llevo en el corazón Así es mi Chile, señores La tierra de mis amores Su cordialidad se expande Sobre la cima del Andes Viva Chile Viva Chile Gracias.